Y me encuentro en un ámbito que a mí me gusta, hay una musiquita, se está hablando de arte Quien hace arte por más de 20 años y hoy, él tiene algo para nosotros, ¿cómo usted está? Excelente, entonces, vamos por parte, usted es artista, o sea, hace arte, usted residió fuera del país un buen tiempo Preparándose para este tipo de arte, entonces, ¿cómo usted se prepara? ¿Cómo usted vive esto? Bueno, muchas gracias, eh, yo te mando a pagar, como ya dijiste, hace 25 años de trabajo en la carrera física Tanto como, eh, dedicador, y ya lo sabe todo, y ahora, uno de los dones, que Dios le da a la vida Como pintor, vamos a hacer el vuelvo de Cárdenas del Testigo, un tremendo precio Claro, pero, pero, espérese, pero, usted va a pintar, pero eso no dura para dos días, usted pintando una careta, una cosa, ¿no? No, eso dura mucho Vamos, ajá, eso depende, ahí te voy a, te voy a hablar Explícame, porque yo pienso, por ejemplo, usted va a pintar una careta ahí, y yo le voy a durar al mínimo tres días Ok, ok, sí, pero hay algo, que si tú te logras en la mitad de ser rápido en tu trabajo, avanza mucho Sí, claro Y eres importante, porque tú rindes Claro O hace que la cosa funcione mejor Claro Aquí, vamos a pintarlo, eh, ya, está preparado el fondo nada más Ok El fondo nada más, vamos a derivar Vamos a hacer una careta de los lechones de los pepinos A mi estilo impresionista, a nivel de espátulas Y, vamos a ver cómo nos queda a través de, transcurso del programa Entonces, cuando, cuando el programa finalice, a las univeria, eso no está antes 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 Señores, vamos a tomar el tiempo, pero, 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 ok Son las 12 y 47, usted me está diciendo a mí que en menos de 20 minutos yo se está listo Y yo se está listo Bueno, puede ser a los 20 minutos Ah, bueno, ok Puede ser a los 20 minutos Y le doy gracias a la producción por elegir, eh, que yo hiciera el trabajo hoy Me estoy reintegrando al arte de nuevo, después de 25 años que me retiré Así es, este tipo de arte se llama arte plástico Si, este es arte plástico, lo vamos a pintar con, con acrílico Ok Con tela Aquí lo tenemos Como acrílico sobre tela, como está este, están los tubos Ok Y están lo que es el área de trabajo de un taller, de un pintor Bueno, pues... Vamos a ver el primer paso Claro, vaya, vaya, vaya preparándose Y váyame comentando entonces Cómo nace este tipo de pasión por ser artista plástico Ajá, ok Vaya, vamos Desde pequeño, yo nací con un pincel en la mano El doctor dijo Déjame párame ese pincel Me pongo por aquí Párame ese pincel, que usted no va a pintar ahora ¿Quién le dijo, quién le dijo eso? El doctor, cuando yo nací con un pincel en la mano Ah, otra Esto lo trae de caja siempre la persona que, eh, Dios le da ese don Claro Esto no se aprende porque tú quieres aprenderlo O sea, si yo voy a Bellas Artes, ¿no me enseñan eso? Sí, lo tiene, sí Ah, ok Tú tienes el inicio, pues ellos te terminan de dar Lo que es el complemento de la pintura, la técnica Lo que es el dibujo, te lo arregla Ok, vamos a pintar uno de los... De Choli Vamos a ver Para que la gente tenga una idea Yo puedo mover ese celular para que la gente tenga Sí, sí, lo puedo mover La producción la tiene, la foto Ah, ok Entonces, ayúdame, que me ayude producción Con la foto que... Que él tiene que va a dibujar aquí en el cuadro Ok Vamos a ver, vamos a ver si la producción me ayuda ahí Déjame ayudar aquí con el micrófono Ahí, ahí Eh, cuidado Aquí estamos entonces dibujando esta carreta de los pepines Eh, pero una vaina Yo pensé que usted iba a carquear ¿Eh? A carquear Eso es uno de los... De los mejores momentos Para el que quiera aprender Tiene que practicar mucho, 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 mucho Eso es como el canto Eso es como todo El profesional se hace practicando demasiado Claro, claro Como tiene que ser Bueno, pues entonces Mientras usted va dibujando Nosotros vamos a seguir Eh, con el programa Ahí Y ahorita retornamos otra vez con usted Así que vamos a ver Vamos a ver si en 20 minutos Tenemos esta carreta lista Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Estamos dibujando, estamos dibujando Aquí el más feo El que más brilla Ay, dale pa' abajo Y dale pa' arriba Mira mi flow Mira mi pinta Que en este coro El más feo brilla No hay gente fea Si tiene la manilla Que estoy adelante A ti te quilla Vale Y dale pa' abajo